Del 3 al 5 de abril, en Manizales celebramos el Encuentro Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles. 27 expertos, más de 30 países. La ciudad dispuesta a aprender de normas verdes, sostenibilidad, telecomunicaciones. Queremos que nos acompañe en Manizales, recinto del pensamiento del 3 al 5 de abril. Una ciudad con más oportunidades. Manizales